De tu cama me despido, tomo el licor del perdón Como la flor del olvido, deshago el nudo al cordón Dejo el último ladrillo y las ventanas abiertas Pa' que recibas tu amada, pulida como una piedra ¿Qué voy a poner en esa maleta? ¿Qué voy a poner en que no hable de ti? Todo lo que tengo pesa en la memoria Pesa en la mentira del amor sin fin Ay, ¿qué voy a poner en esa maleta? ¿Qué voy a poner en que no hable de ti? Todo lo que tengo pesa en la memoria Pesa en la mentira del amor sin fin Ay, si en mi vestido pesan tus manos Y en el cuello de la camisa está ese olor En la suela de los zapatos Está mi orgullo que por amor pise hoy No llevaré flores porque no habrá muertos Porque no hay entierro en un amor sin final Por eso me marcho así sin maleta Dejo atrás todo el beso aquel de mi mal A ese corazón Dejo atrás todo el beso aquel de ti Gracias.